Hola Nocturnos, ¿cómo están? De nuevo, aquí es Roger González. Miren nada más la cantidad de boletos que tenemos para los Kid Choice Awards. Voy a estar dando otra dinámica para que ganen los últimos boletos. Son dobles. Vamos a dar dos boletos por persona de todos los que participen de esta dinámica. Gracias a todos los que participaron en la dinámica anterior, del video anterior que subimos aquí a nuestro canal de YouTube. Y es muy sencillo participar por, miren, todos estos boletos para los Kid Choice Awards, que de hecho es el próximo sábado. Y queremos que vayas, porque van a estar bien padres. La dinámica, muy sencillo. Entra al link que dejo aquí en la descripción de este video. Abajo vas a ver un link. Entren, den click y participen. Se trata de sumar puntos. Depende de las diferentes actividades y puntos que haya, ustedes van participando. Por ejemplo, seguirnos en el canal de YouTube, seguirnos en Instagram, comentar un video, etc. Y entre más puntaje recibas, van a ser los que se van a sortear. Todo esto no lo sorteamos nosotros, es a través de esta plataforma en la que van a entrar en el link. Y es al azar. Así que entre más puntos tengas, entre más participes en las actividades que hay en esta dinámica, más posibilidades de ganar boletos para los Kid Choice Awards. Esto es en unos días. Tienen tres días para participar. Suerte.